Subtítulos de apoyo. Buenas tardes, bienvenidos. Estos son los titulares en Noticias Telemedellín. Como una persona cercana a los problemas de sus estudiantes y docentes, así recordará la comunidad educativa del ITM al rector Juan Guillermo Pérez, quien falleció a los 53 años por causas naturales. Luto en la academia. Estudiantes y representantes del sector educativo de Medellín lamentaron la muerte del filósofo Juan Guillermo Pérez, rector del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. Luego de dos semanas de sanciones pedagógicas por el nuevo pico y placa en el área metropolitana, hoy inician las sanciones económicas. Haremos un balance y les contaremos cuántas infracciones van impuestas hasta esta hora. Bajaron las riñas y las muertes violentas durante la celebración del amor y la amistad, según la policía, mientras en Colombia las riñas aumentaron en Medellín. Estos comportamientos disminuyeron hasta 82% y los homicidios en 37%. Las autoridades destacaron el buen comportamiento ciudadano en la noche de amor y amistad. Un duro golpe a las finanzas de la estructura delincuencial organizada Robledo asestó la Fiscalía General. Ocupan bienes de cabecillas hasta por 200 mil millones de pesos. El sistema de enciclas llegó al municipio de Bello, en el norte del área metropolitana. ¿Cuántas bicicletas rodarán por esta localidad? Se los contamos en minutos. Entre hoy y mañana, Medellín abrirá 10 puntos masivos de vacunación que estuvieron cerrados por varias semanas debido a la escasez de vacunas. Se reactiva la vacunación contra el COVID-19 en la ciudad y el departamento y se espera la llegada en próximas horas de las vacunas de Moderna. Medellín se prepara para vivir su próximo simulacro de emergencias este 7 de octubre. Y en deportes, la selección Colombia hizo historia tras derrotar a Brasil y clasificarse por primera vez al campeonato mundial de voleibol femenino. Y en las noticias de la cultura y el entretenimiento, gracias a la convocatoria de estímulos de arte de la Secretaría de Cultura, en la Avenida Oriental ya se puede apreciar el Titán de la Voz de Fuego, un mural que será parte del documental El Titán. Gracias por ver el video.